... Siguiendo con el orden del día, punto 4, exposición del senador Guido Manini Ríos por el término de 20 minutos a efectos de referirse a los 50 años de la declaración de estado de guerra interna votada en el Parlamento Nacional. Tiene la palabra el senador Manini Ríos. Gracias, señora Presidenta. Las palabras que a continuación voy a decir no buscan profundizar diferencias entre uruguayos, no buscan acusar a nadie medio siglo después de producidos los acontecimientos, no buscan culpar ni absolver a ninguna persona, organización o partido. Por el contrario, su finalidad es que hechos de profundo significado histórico no pasen desapercibidos. Creemos que este ámbito, el Senado de la República, no debe ignorar estos hechos y a partir de su cabal conocimiento debe buscar contribuir a la pacificación de los espíritus de nuestros compatriotas, único cimiento sobre el cual se podrá edificar una sociedad libre y fuerte capaz de enfrentar los desafíos que el mundo actual nos presenta. Me voy a referir a continuación a dos hechos históricos, relevantes, separados entre sí exactamente por un siglo, que entiendo deben ser vistos en su conjunto para extraer de los mismos su real dimensión histórica. El próximo 15 de abril se cumplen 50 años del día en que la Asamblea General votara que el país estaba en estado de guerra interna. Mucho se ha hablado en los últimos tiempos de la llamada historia reciente, a la que prácticamente se circunscribe a partir de la disolución de las cámaras en junio de 1973 y a los excesos cometidos por la dictadura a partir de entonces. Y prácticamente se ha hecho silencio sobre lo ocurrido en los años previos. Sin dudas, para tener una idea clara de este pasado, para nosotros no tan reciente, es necesario ver los hechos ocurridos en su conjunto. Es necesario conocer el proceso que llevó a la ruptura institucional. Antes que nada, es necesario tener la honestidad intelectual de aceptar los hechos como ocurrieron sin pretender darle un sesgo para favorecer posiciones políticas del presente y no en relatos funcionales a organizaciones y partidos que actúan medio siglo después. Y sobre todo, la historia no puede escribirse a pedido de quienes buscando eternizar la fractura en nuestra sociedad hacen correr generosamente los recursos para mantener encendido siempre el fuego que ardió hace medio siglo. Y para comprender este periodo de la historia, debemos remontarnos a comienzos de la década del 60, cuando el ministro de Cuba, Ernesto Che Guevara, dijo en nuestro país el 17 de agosto de 1961 que acá no estaban dadas las condiciones para una revolución, debido a la fortaleza democrática de nuestro país. Sin embargo, el influjo de la revolución cubana triunfante en enero de 1959 atraía a muchos jóvenes que creían posible replicar el proceso revolucionario en el Uruguay. Y es así que se organizan militarmente pensando en tomar el poder por las armas y comienzan a realizar acciones violentas, asalto al club de tiro suizo en 1962. Estamos hablando de una década antes de los hechos que hoy recordamos. Atentados al bobling de Carrasco, entre otros muchos sonados casos, asaltos a bancos y a privados, secuestros y asesinatos, proclamas, amenazas y comunicados, anunciando la justicia popular ante el accionar de una oligarquía insensible que se denunciaba. Son sólo algunos de los hechos que jalonaron esta década, en la que los uruguayos vivieron sorprendidos, temerosos y amenazados por una escalada sangrienta. Nuestras fuerzas policiales debieron enfrentar este accionar delictivo con su histórica escasez de recursos materiales y humanos, a lo que se sumaba el desconocimiento de algo nuevo en nuestro país, una organización delictiva formada para la toma del poder. En 1967, la Organización Latinoamericana de Solidaridad, la OLAS, conformada por representantes de distintos grupos armados del continente y partidos autodefinidos como revolucionarios, y donde la delegación uruguaya contó, entre otros, con representantes de nuestros partidos comunistas y socialistas, reunida en La Habana, declara la validez de la vida armada para acceder al poder. Y las organizaciones armadas uruguayas reciben entonces el espaldarazo internacional para continuar sus acciones. Justo es decir que el entonces Secretario General del Partido Comunista del Uruguay, Rodney de Airismendi, se opuso a la moción aprobada. Centenares de jóvenes uruguayos concurren a recibir cursos en Cuba, así como también otros lo hacen en la Unión Soviética. Información esta no sólo divulgada por las autoridades democráticas de la época, sino también confirmadas por las propias organizaciones involucradas. El saldo de una década de violencia política es devastador y sorprende que los actuales textos de estudio en su capítulo sobre historia reciente omitan hablar del mismo. Un centenar de personas, entre ellas decenas de civiles, 33 policías y 17 militares, son asesinados. Secuestros, heridos, robos a bancos y a privados, arsenales descubiertos, liberación de dos secuestrados en una de las denominadas cárceles del pueblo, en donde estuvieron durante más de un año en condiciones infrahumanas. Esta fue la realidad que vivió el país en democracia durante más de una década. Nadie puede negarlo sin mentir groseramente. El 14 de abril de 1972 es una fecha trágica en nuestra historia. A primera hora de la mañana son asesinados el profesor Armando Acosta y Lara, ex subsecretario del Interior, el capitán de Corbeta Ernesto Motto, el comisario Oscar Delega y el agente Carlos Leite. Cuatro asesinatos que dieron lugar a la reacción de las fuerzas conjuntas, conjunción de las fuerzas armadas y policiales creada hacía unos meses para combatir a las organizaciones armadas que actuaban en nuestro país. Y en la tarde de ese mismo día encontraron la muerte ocho integrantes de la organización sediciosa. Estos hechos sangrientos provocan una tremenda conmoción en el pueblo uruguayo y la sensación de que se había ido demasiado lejos. En la tardecita de ese día, el Poder Ejecutivo remite a la Asamblea General un proyecto de ley solicitando la suspensión de las garantías individuales por 90 días a los efectos de la aplicación del artículo 31 de la Constitución y la declaración del Estado de Guerra Interno a efectos de aplicar el artículo 253 de la Constitución que daba lugar a la intervención de la justicia militar ante el estado de amedrantamiento en que se encontraba la justicia ordinaria después de una ola de secuestros y amenazas sufridos por sus integrantes. La sesión de la Asamblea General comienza a las 19 y 36 horas del 14 de abril y finalizará más de 20 horas después, a las 15 y 45 del día 15 de abril y contó con la presencia del Gabinete en Pleno, Ministros y Subsecretarios. El diputado colorado Ángel Ratz dirá en su intervención Quiero decir que esta noche la Asamblea General va a cumplir una jornada de una trascendencia histórica, de una especial gravedad y de una importancia que a nadie escapa, como lo demuestra el tema que nos ocupa el quórum numeroso y la presencia de todo el Gabinete, Ministros y Subsecretarios que se hallan aquí para ratificar una voluntad del Poder Ejecutivo que nos merece el mayor respeto. Deberíamos formular nuestra exposición con la mayor serenidad posible. No sé si podrá ser factible porque han sido muchas las cosas ocurridas en el día de hoy y muy grave. Hoy, señor Presidente, han muerto 12 orientales, 12 uruguayos. El de hoy es, sin duda, un día en el cual la Asamblea General se reúne poco menos que en un baño de sangre que cubre el país. Esta es una contienda, señor Presidente, de carácter definitivamente ideológico. Es una lucha entre la violencia y la paz, entre la agresión y la reflexión, entre la barbarie y la democracia. Esto es una guerra y el hecho de que el Poder Ejecutivo la establezca así en su mensaje no es solamente una letra muerta escrita en un papel que se envía a la Asamblea General. Es algo que está vivo en todo el país, que vive un estado de conmoción y de guerra interior. Y la peligrosidad, la profunda peligrosidad para con las instituciones, para con el país y para con la democracia que significan los grupos terroristas, hace que de una vez por todas la Asamblea General tenga que tomar la posición más realista y más lógica en el enfoque de este tema. Eso hay que hacerlo en defensa de un Uruguay democrático, en defensa de un Uruguay pluralista, en defensa de un Uruguay sin compartimientos estancos y en defensa también, señor Presidente, de un Uruguay auténtico, que una vez por todas descorra los velos y haga la lucha como la tiene que hacer. Hasta aquí las palabras del diputado Ratz. Finalmente, se aprueba por 97 votos en 118 de la Asamblea General que la suspensión de garantías rigiera por 30 días. Luego de esto, también se aprueba por 97 votos en 118 la moción propuesta por el Partido Nacional que establecía decrétase por el término de 30 días el estado de guerra interno para la represión de la subversión en el área afectada y al solo efecto de lo establecido en el artículo 253 de la Constitución de la República. Al expirar el plazo votado en la sesión del 15 de abril, el 15 de mayo de 1972, se aprueba por 68 en 124 votos una moción presentada por el Partido Colorado que extendía el estado de guerra interno hasta la sanción de una ley de seguridad del Estado, o en su defecto, hasta el 30 de junio. El 30 de junio, nuevamente, la Asamblea General resuelve prorrogar el estado de guerra interno hasta el 22 de julio de ese año. Esta prórroga quedaría sin efecto al aprobarse antes la ley de seguridad del Estado a partir del 5 de julio de 1972. Esta ley es aprobada artículo por artículo y algunos de ellos tuvieron la unanimidad de los votos de los legisladores presentes. Hasta aquí, señora Presidente, lo ocurrido hace 50 años en este Parlamento. Hechos que consideramos históricos por su significado como culminación de una década conflictiva y como antecedente que no podemos ignorar de lo que acontecerá en nuestro país desde ese momento. En este país, la otrora llamada Suiza de América, el país de las cercanías, el país en que, como dijimos, el propio guerrillero internacionalista Ernesto Guevara dijera que no reunía las condiciones objetivas para la revolución, se declaró hace medio siglo el estado de guerra interno. El repaso de estos hechos contribuye a conocer la verdad histórica y debe llamarnos a todos a una profunda reflexión. La esencia de nuestra democracia descansa en reconocer los derechos de todos, incluso de aquellos que piensan diferente a nosotros. Realmente creemos que es necesario mirar hacia adelante como país y dejar atrás ese pasado de enfrentamiento. Y ese espíritu debe asentarse en el conocimiento de nuestra historia real, desprovista de las pasiones que se viven medio siglo después. Una mirada objetiva del pasado, que no oculte ni tergiverse los hechos, que no transforme en héroes a quienes atentaron contra la democracia y que reconozca a aquellos que dieron o arriesgaron sus vidas para defender a la sociedad de esa agresión. Como hemos dicho, los hechos de abril de 1972 fueron la culminación de una década de sucesos sangrientos que conmocionó la hasta entonces apacible vida de los uruguayos. No aceptamos que se simplifique el escenario limitándolo a dos actores, los agresores a la democracia y los que la defendieron, dejando a la gran mayoría de los uruguayos como simples espectadores. No, acá hubo muchos actores internos y externos que apostaron o provocaron o permitieron ese deterioro institucional, a veces con la intención de extraer beneficios que arrimara agua para su molino, otras veces por la notoria incapacidad de medir las consecuencias de su omisión. Acá hubo actores que nunca fueron señalados con el dedo y a los que le caben importantes responsabilidades. La historia mutilada que se cuenta solamente para uso y provecho de ciertos grupos en este país no debe hacernos olvidar que esta decisión de declarar un estado de guerra interno para dar el marco jurídico necesario para la defensa del país contra el ataque deliberado contra nuestras instituciones, fue declarada por un parlamento democrático elegido pocos meses antes en elecciones liberrimas. Para que las actuales generaciones alcancen a comprender mejor cómo se ha ido gestando nuestra Nación, entendemos que es pertinente recordar hoy otro hecho histórico de profunda significación. Hace hoy exactamente un siglo y medio, el 6 de abril de 1872 se firmaba la llamada Paz de Abril que ponía fin a la denominada Revolución de las Lanzas, movimiento armado encabezado por el legendario caudillo blanco floridense Timoteo Aparicio contra el gobierno del general Lorenzo Valle. Ese día los orientales decidían mirar hacia adelante mediante un acuerdo en el que los dos partidos beligerantes decidían coparticipar en la conducción pública, otorgándose a los blancos el gobierno de cuatro departamentos, seis de los actuales. De esta forma quedaban atrás los tiempos de odio y división y se zanjaban las diferencias anteponiendo ante todo el interés de la patria. Había sido la revolución que terminaba particularmente sangrienta, con batallas que dejaron centenadas de muertes como fueron las de Sauce y Malantiales. Y en particular quiero referirme a la batalla de Sauce ocurrida el 25 de diciembre de 1870, es decir, un año y poco antes de la Paz de Abril. El jefe de la fuerza del gobierno era el general Gregorio Suárez, ministro de Guerra, quien al terminar la batalla ordena pasar a devuello a unos 400 prisioneros blancos, varios de ellos heridos. Fue este tal vez el capítulo más sangriento y más negro de nuestras guerras civiles. Quien ordena ese baño de sangre era uno de los principales jerarcas públicos y quienes ejecutan la orden eran integrantes del Estado. Perfectamente se le podría llamar hoy a este hecho terrorismo de Estado. Sin embargo, un año y poco después, hace hoy exactamente 150 años, los orientales supieron dar vuelta a la página. Nos surge entonces la pregunta, ¿Cómo aquellos hombres fueron capaces de superar un capítulo tan traumático que ensangretó a tantas familias y hoy, medio siglo después de ocurridos los hechos que evocamos al comenzar esta exposición? Parece imposible. ¿Cuál es la diferencia? Tal vez que antes no había organizaciones internacionales dispuestas a evitar que se supere una etapa de fractura y confrontación entre uruguayos. Tal vez que antes no había organizaciones dispuestas a lucrar con las desgracias de una guerra. Una vez más, a medio siglo y a un siglo y medio de hechos tan significativos de nuestra historia, entendemos que es hora de reflexionar profundamente y dar los pasos necesarios para superar nuestros desencuentros del pasado anteponiendo, antes que nada, el verdadero interés del país. Eso es lo que los actuales y futuras generaciones de uruguayos reclaman y lo que debe buscar un sistema político que esté a la altura de la obra que vivimos. En definitiva, que los uruguayos volvamos como tantas veces a resolver nuestros problemas sin la intromisión de intereses a los que les sirve el estado de fragmentación que alimentan en los más diversos aspectos de la vida de nuestra gente. Muchas gracias, señor señor. Siguiendo con la lista de oradores, tiene la palabra el senador Vergara. Muchas gracias, señora Presidenta. Nadie acá puede arrogarse el derecho ni la posibilidad de dar un relato objetivo. Esto está plagado de subjetivismo, de sentimientos, de emociones, de pasión. Por lo tanto, dicho esto, nosotros vamos a dar una perspectiva que tiene un sesgo, que tiene un sesgo de lo que cada uno quiere poner de relieve sin pretender ser la única verdad. Seguramente la verdad se nutra de la participación de todos y todas, pero tratemos de hacerlo entonces de una manera que sea realmente constructiva, porque si hay algo que creo que todos coincidimos, es que lo que pasó en aquella época no puede volver a pasar. El primero de marzo del 72 asume la presidencia Juan María Bordaberri, con apenas el 23% del voto popular. Por supuesto, fue gracias a la ley de lemas y con la acusación de fraude presentada por el Partido Nacional y desestimada por la mayoría colorada de la Corte Electoral. No merece detenernos en su figura, solo basta decir que encarnó desde nuestra perspectiva las peores facetas de los blancos, los colorados, el ruralismo, el catolicismo, etc. Y murió procesado por dictador, despreciado por la sociedad y todo el espectro político democrático. Era evidente que siendo el sucedáneo de Pacheco Areco, que no logró la reelección, poco podía esperarse de su mandato, más en el contexto que este se estaba dando, ¿verdad? Contexto que estaba caracterizado por la Guerra Fría, por avances de procesos políticos en todo el cono sur, cosas que no podemos soslayar en el análisis. Mantuvo así las medidas prontas de seguridad y ya el 13 de marzo envió al Parlamento el proyecto de ley de seguridad del Estado y el orden interno, lo que equivalía a perpetuar el régimen de excepción, incluso con mayores restricciones a las libertades, las garantías y los derechos. Al día siguiente, el 14 de marzo, se realiza el primer paro general del nuevo periodo, reclamando el cese de las medidas prontas de seguridad, la restitución de los destituidos y un 40% aumento salarial en el contexto inflacionario que relataba el senador Olesker. Como verán, mi foco va a estar en poner de relieve también el accionar del movimiento popular, de la central sindical, del Frente Amplio como fuerza política, y no el foco en otros aspectos que otros compañeros y compañeras han optado por enfatizar. Los atentados contra personas y locales del Frente Amplio, del Partido Nacional, eran cotidianos. La policía no intervenía y las autoridades dejaban hacer. En ambas cámaras se denunciaban torturas en los cuarteles y comisarías del país. Se presentaban pruebas y testimonios. El gobierno no se daba por enterado ni investigaba al llamado escuadrón de la muerte, en pleno funcionamiento y con evidentes vínculos con agentes estatales. Ya en un discurso del mes de marzo en la Coordinadora M del Frente Amplio, el general Sereñi caracterizaba las bases económicas y políticas del fascismo que se avecinaba, a la vez que reivindicaba el fortalecimiento de las fuerzas sociales que ese proceso engendraba. Se refería al nuevo gobierno como un cambio de fachada, pero que mantenía su esencia y llamaba a transformar la lucha económica en lucha política. Ciertamente no en lucha armada. Decía el general, porque nos sobra decisión y coraje, decimos que la única respuesta posible del Frente Amplio es la movilización organizada. Alertaba que los actos de provocación procuraban sacar al Frente Amplio de su eje y crear inconscientemente en la comunidad la identificación entre el Frente Amplio y la violencia. Decía Sereñi, si el fascismo es el instrumento de la oligarquía, el Frente Amplio es el instrumento organizado del pueblo, al luchar por la libertad, que detrás de la noche hay una luz puntual que nos espera. En ese clima se llega el mes de abril, del que hoy podemos decir fue el más negro de este medio siglo, solo comparable a mayo del 76, con los asesinatos de Michelini, de Gutiérrez Ruiz, de Liberoff, de Barredo, de Huitló en Buenos Aires, y la represión en sus entierros aquí en el país. La comisión de juristas creada para analizar el proyecto de ley de seguridad del Estado afirma que hay normas que no pueden ser aplicadas por su carácter inconstitucional. Se trataba de Justino Jiménez de Arechaga, de Adela Arreta, de Bayardo Bengoa, de Ofelia Greci. El 11 de abril se logra un acuerdo del Partido Colorado con tres senadores blancos de Alianza y Movimiento Herrera-Geber, para aprobar la venia de Pacheco como embajador a cambio de directores de entes y seis jefaturas de policía. El 13 se produce el segundo paro general de la CNT con alto acatamiento. Se fugan integrantes del MLN de Punta Carretas y los tupamaros hacen llegar a varios legisladores las actas del fotógrafo policial Nelson Bardesio, integrante del Escuadrón de la Muerte, que tenían secuestrado. Dirá Wilson al respecto. El azar quiso que fuera el primero en recibir las actas de los tupamaros. Algunas cosas que este hombre escribe respiran verdad. Así se llega el 14 de abril, día imborrable de nuestra historia, lamentablemente, donde el MLN asesina a tres personas acusadas. Nosotros somos claros en hablar de asesinatos en todos los casos, porque eso es parte de un intento de cierta objetividad. No se puede decir que de un lado se asesinó y del otro lado se encontró la muerte. ¿Qué es eso de que se encontró la muerte? ¿Pasábamos justo por ahí y tuvimos la mala suerte de encontrarla? No, hablemos claro. Se asesina a tres personas acusadas de ser miembros del Escuadrón de la Muerte, a Costaylar, a Motto, de Lega y a su chofer, Juan Carlos Leites. La respuesta no se hace esperar y son abatidos por las fuerzas conjuntas ocho miembros del MLN y detenidos Fernández Huidobro, Almirati y Cámpora. El 15 se aprueba el estado de guerra interna por 30 días y duraría una década con el voto contrario únicamente del Frente Amplio. Entre otras medidas, habilitó el pasaje a la justicia militar de los delitos vinculados a la llamada subversión. Léase opositores al régimen, como Jorge Valle, como Wilson Ferreira, como Oliver Sereñi, todos procesados, para mencionar algunos de los más representativos de los tres partidos mayoritarios del país. Ese mismo 15 comienza la escalada de provocaciones. Las fuerzas conjuntas irrumpen en el local del Partido Comunista de la calle Sierra y la situación no pasa a mayores, porque allí se estaba llevando a cabo un activo de unos 500 jóvenes comunistas y por la rápida acción de legisladores frenteamplistas y blancos. El 16 se produce una ola de atentados nocturnos contra personalidades como Quijano y Martínez Moreno. Todo presagiaba una escalada terrorista, donde, como siempre, la primera víctima es la verdad y los violentos aprovechan para barrer con todo a su paso. El 17 de abril se llega a la cúspide de la provocación. Se produce el asesinato por fusilamiento de ocho obreros comunistas que estaban en su local de la seccional 20 del PSU. Siete morirían allí, desangrándose en la vereda sin recibir asistencia. Y el octavo moriría el día 28. Elman Fernández, José Abreu, Luis Mendiola, Raúl Gansio, Rubén López, Ricardo González, Justo Sena, Héctor Cervelli. También el capitán Wilfredo Busconi resultaría herido en la cabeza falleciendo en el año 74. La autopsia histórica realizada por los doctores Hugo Rodríguez y Fernando Verdú determinaron que la herida fue provocada por una bala del propio ejército, cosa no aceptada por la institución. Diría Wilson al respecto, no creo que la historia del país registre tragedia mayor. No creo que episodio alguno comprometa cosas tan importantes y que además siembre semilla tan pródiga en horizontes cerrados. El propio arzobispo de Montevideo, el monseñor Partelli, acudiría al velatorio en la sede del PSU en un gesto que sin dudas hizo historia. Honor y gloria a los mártires de la seccional 20. La CNT y la FEU respondieron con un paro general para acompañar a los obreros acribillados. O sea, el 29 de abril, el Frente Amplio realiza un acto en el Gaucho, donde el general Sereñi planteó, inevitablemente la guerra implica en cualquier sociedad una regresión de la vida civil. La guerra impulsa la lógica militar pura, al mando, a la obediencia. La lógica bélica lleva necesariamente a la limitación y finalmente al cabo del camino a la destrucción de los derechos civiles y el imperio del miedo y la seguridad. El miedo lleva a multiplicar el miedo. La guerra lleva a multiplicar la guerra. Alertaba Sereñi de que el país y el pueblo estaban en peligro. Planteaba que el carácter interno de la guerra contenía en sí mismo los signos de su esterilidad. Y que la experiencia nacional en materia de guerras civiles, incluyendo la guerra grande en tiempos de Rivera y Oribe, y el conflicto entre el gobierno de Berro y el general Flores, era aleccionadora. Se abría el campo para intervenciones extranjeras, más abiertas o más solapadas. Algunas desclasificadas muchos años después, como decía la senadora Lazo. Y fomentaba la disgregación y el debilitamiento de la sociedad. Más adelante, en ese discurso, Sereñi le proponía al MLN y a las Fuerzas Armadas una tregua para entablar una negociación que pusiera fin al enfrentamiento armado. El Frente adopta allí su histórica consigna, paz para los cambios y cambios para la paz. Era el único camino para evitar lo peor como efectivamente sucedió. El Frente se afirmaba como una fuerza pacificadora. En mayo se seguiría enlutando al país. El 18 son asesinados cuatro soldados que custodiaban la casa del comandante Gravina por un comando Tupamaro y el 25 muere por torturas. Luis Batalla, militante del PDC, en el cuartel de 33. Bordaberra insiste ante Wilson para que participe en el gobierno a cambio de cargos ministeriales y enocentes. El Partido Nacional, en base a la mayoría de Por la Patria del Movimiento Nacional de Rocha, responde con una plataforma mínima para eventualmente acordar. Uno, pacificación nacional sustituyendo el estado de guerra interno por otros medios legales menos discrecionales. Dos, desmantelamiento de los grupos paramilitares. Tres, reforma agraria. Cuatro, nacionalización de la banca. Cinco, ley orgánica de la enseñanza media. Seis, más recursos para las intendencias. Como era dable esperar, con semejantes medidas no podía coincidir el reaccionario de Bordaberra y no hubo acuerdo, sin embargo, en junio 1 y 2 renuncia colectivamente el gabinete para facilitar nuevas designaciones en base a los acuerdos logrados entre el gobierno y sectores minoritarios del Partido Nacional liderados por Echegoyen Beltrán y Alberto Heber. El gobierno lo llamó acuerdo nacional. Wilson le llamó pacto chico. Consultado por la prensa sobre el acuerdo, diría yo sé que hay blancos baratos que se quieren vender. Por su parte, Sereñi lo llamó acuerdo pequeño. Y lo criticó, pues solo servía para hacer la guerra. Así de tensa estaba la situación en la vida política nacional. El 22 de junio se da el hallazgo del cuerpo de Pascasio Báez, peón asesinado por el MLN por haber descubierto una tatucena en la estancia Espartacus. Sin duda, una atrocidad que ninguna guerra ni ideal puede amparar. El 10 de julio se aprueba la Ley de Seguridad del Estado y el Orden Interno, sin los votos del Frente Amplio. Se institucionaliza la concepción de la seguridad nacional, base ideológica de la dictadura en Ciernes. Wilson afirmaba en esa Cámara, reitero que esto que importa una concesión y un sacrificio es un precio que debemos pagar por la eliminación del sistema que a través del Estado de Guerra Interno conduce al reinado de la arbitrariedad y la desaparición de todo posible contralor de la actuación estatal. Más adelante, con la claridad que lo caracterizaba, afirmó en una convención partidaria lo siguiente. Nos equivocamos. Les dimos facultades que no se usaron para aquello que pidieron. Quizás en alguna oportunidad hayamos olvidado que para imponer la libertad, el arma más poderosa que el hombre ha inventado es la propia libertad. El 19 de julio hay un paro general de la CNT contra el avasellamiento de la vida, las libertades y el deterioro brutal de la calidad de vida del pueblo. En agosto surgen voces claras, advirtiendo que la escalada cívico-militar contra la democracia, Quijano en marcha con su señero editorial Tiempos Difíciles, y Wilson, que en la Cámara decía ha llegado el momento de hablar claro. Esto integra muy claramente una campaña dirigida al desprestigio de la institución parlamentaria. En el interín, con la colaboración de Amodio Pérez, habían sido detenidos y procesados varios militares constitucionalistas, como Aguerre, Montañez, Jerónimo Cardoso y unos 15 oficiales más. Se iba desbrozando el camino interno para el golpe. En pocos meses, las Fuerzas Conjuntas logran desarticular el aparato del MLN y detuvieron a sus principales dirigentes. En comunicados oficiales declararon y celebraron la derrota del enemigo. El senador Colorado Amícar Vázquez con sellos el 19 de octubre leyó en Cámara un documento militar donde los mandos expresaban El control de la situación táctica se ha logrado. Los mandos militares han decidido gravitar directamente en la vida del país. Vaya declaración. De los diálogos y datos aportados por el MLN surgían varios ilícitos económicos que los militares decidieron utilizar luego de desmantelar a la guerrilla para continuar su protagonismo político. Empezaron por Jorge Valle que fue acusado por la famosa infidencia. Como no hubo ninguna prueba para juzgarlo fue procesado por ataque a la fuerza moral de las Fuerzas Armadas. Es un, ya que estamos, no pudimos ir por acá vamos por un invento. No hace mucho tiempo quedó claro que el infidente involuntario fue el expresidente Pacheco Areco. También terminaron presos los hermanos Peirano siempre envueltos en negociados pero salieron rápido no eran enemigos de la patria. Naturalmente aquello llegó a la renuncia del ministro de Educación Julio María Zanguinetti y otros dos ministros de la 15 que hasta allí se sentían relativamente cómodos. Bordaberri estaba cada vez más aislado. Para terminar es imprescindible entender qué había atrás de este enfrentamiento brutal salvaje que ensangrentó al país. De un lado la Guerra Fría donde fuimos peones de grandes potencias y cumplimos mandatos directos de esas potencias. como ocurrió en toda América Latina y los documentos de Estados Unidos lo prueban con enorme injerencia de la CIA, el Pentágono, el FBI y todas las agencias habidas y por haber que nos vendieron la doctrina de la seguridad nacional ante el avance comunista internacional. Penetraron nuestras fuerzas armadas y policiales. Les enseñaron a combatir a sus pueblos a torturar y desaparecer opositores coordinando en todo el continente como el plan Cóndor mostró posteriormente. Pero también por un modelo económico y social donde algunas minorías nacionales muy poderosas de civiles se beneficiaron groseramente junto a las jerarquías militares usurpadoras del poder. Un pantallazo final muestra cuál fue el modelo impuesto a sangre y fuego. Tomo de Historia Contemporánea del Uruguay de Caetano y Rí la página 233 y cito En el plano de su política económica y social el gobierno se embarcó en un duro ajuste destinado a recuperar los equilibrios macroeconómicos perdidos en el pasado año electoral. Las consecuencias inmediatas resultaron por demás impactantes. Mientras la inflación volvía a dispararse solo en 1972 el salario real caía un 17%. Las pasividades se reducían en un 22%. El endeudamiento externo se incrementaba en un 15% y el producto caía un 3,3%. A través de este ajuste inflacionario se apuntaba sin duda a crear las condiciones necesarias para un nuevo y más radical impulso liberalizador de la economía cuyo programa quedaría diseñado en el llamado Plan Nacional de Desarrollo 1973-1977 que sería más cómodamente implementado durante el periodo dictatorial. Así se empedró el camino democrático a la dictadura, entre comillas, al decir del profesor Álvaro Rico el 9 de febrero del 73 Bordaberri pacta con los militares y ahí muchos cometimos errores. Y el 27 de junio se clausura a este Parlamento Nacional dando inicio concreto a la dictadura hasta 1985. Seguramente todos los actores cometieron errores pero no todos cometieron horrores. Aquí hubo víctimas y victimarios y de eso no debemos olvidarnos. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señora Presidenta. Debo confesar que entro a este debate con mucho escepticismo y con una pérdida de esperanza absoluta que es la de que en alguna oportunidad podamos en un acto de honestidad intelectual todos los actores y todos los partidos políticos y todos los que tuvieron directa o indirecta responsabilidad sobre los acontecimientos sucedidos los lamentables acontecimientos sucedidos durante las décadas del 60 y del 70 y parte del 80 en nuestro país asumiéramos humildemente la cuota parte de responsabilidad que nos corresponde. La falta de honestidad intelectual la falta de una interpretación objetiva el intento de justificar acciones políticas por parte de todos nosotros muchas de ellas equivocadas vistas en el transcurso del tiempo como erróneas intentando instalar en el Uruguay modelos que el Uruguay no elegía ni había elegido democráticamente debería ser parte de la asunción de las responsabilidades que a todos nos cabe y no indirectamente siempre estar buscando la justificación porque en el fondo se trata de justificarnos lo que hace absolutamente inaceptable las interpretaciones que supuestamente tienen contenido histórico objetivo hasta la propia historia no es objetiva y mucho menos son objetivos los que las estudian y desde ahí entonces quizás hoy volvemos a perder una oportunidad debo de reconocer que algún senador ha hecho algún intento muy tímido muy pálido de poder reconocer las responsabilidades que a nuestros partidos políticos a todos tuvimos en aquellos momentos esto no se trata ni de dos ni de dos ni la teoría de los dos demonios ni tampoco de que acá solamente el contexto fue uno fue otro porque lo desmonta la realidad quien interpreta y se interpreta desde la soberbia entender que representaba a las mayorías populares ese relato cae por su propio peso por los resultados electorales en el año 58 gana el partido nacional en el año 62 gana el partido nacional en el año 66 gana el partido colorado en el año 71 o 72 gana el partido colorado y ahí empieza a haber entonces una interpretación bastante soberbia de lo que el pueblo engañado creía entender y sentir y que los partidos y ahí empieza también la ofensa que supuestamente los partidos políticos y a mí me tocó perder más que ganar a mi partido político le ha tocado la historia más perder que ganar pero no por eso nunca nos hemos puesto desde el pedestal de decir que el pueblo se equivoca la única forma legal legítima en una democracia liberal republicana representativa de expresión para el cambio político por suerte son las elecciones y hubo gente y hubo partidos políticos que no terminan de reconocer que no creían y estaban en todo su derecho eso no los convierte en malos los convierte en tener una interpretación equivocada de lo que a la postre terminó sucediendo vayamos por un momento a pensar que el modelo prevalente que hubiera triunfado luego de la segunda guerra mundial no hubiese sido el del capitalismo liberal hubiera sido el del marxismo ¿qué hubiera sucedido en todo el mundo y en estas tierras? pongámonos a pensar por un minuto con la perspectiva histórica del hoy que es facilísimo porque interpretar la historia desde estos acontecimientos desde el hoy es una papa ahora si hubiera triunfado la revolución cubana y sus intentos de exportarla ¿por qué hubo un intento de exportarla a toda Latinoamérica? hubo o no hubo nadie lo reconoce lo hubo y hubo un intento de tratar de eliminar el sistema democrático republicano de gobierno por un sistema que no representaba los principios fundamentales que la humanidad se había fijado luego de la declaración del hombre y del ciudadano y de la revolución francesa y de la revolución anglosajona y eso es así eso convierte a esas personas a esos partidos políticos en satanás no pero asumamos cada uno la cuota aparte de responsabilidad que nos toca también en la historia por subió esto que había crisis económica social este insatisfacción a ver por supuesto no calculo que sí por los datos que se dicen eso justificaba todo lo demás y cuando digo todo lo demás digo la interpretación de algunos soberbios que creían ser poseedores de la iluminación de poder imponer a las mayorías por mecanismos no democráticos sus mayorías y a los otros que para tratar de justificar y frenar que eso sucediera cometieron las tropelías y las barbaridades que se cometieron en este país y en toda Latinoamérica y si hay algo y esto me da mucha tranquilidad también que quien ha sido permanentemente nombrado como ejemplo de la defensa en la lucha de la democracia de las instituciones en la mañana de hoy en el Senado ha sido Wilson Ferreira Aldunate la verdad que debo de agradecer y de reconocer que se reconozca históricamente el rol que el líder del partido nacional y que el partido nacional la mayoría del partido nacional si se quiere porque sabemos por dónde va a venir la acusación de la participación del doctor Echegoyen etcétera etcétera está bien la mayoría del partido nacional tuvo en esa banca que en este momento está vacía el 27 de junio de 1973 quedó plenamente justificada para la historia y la inmortalidad de la posición del partido nacional con relación a la dictadura que cometimos errores no, no es que a ver se han leído acá ahora la interpretación histórica que se hace de todo esto en ningún momento he escuchado salvo la de la figura del general Sereñi que yo podría traer acá con un gesto de bastante mal gusto afirmaciones que al final de su vida hizo sobre movimientos que hoy participan y son mayoría de la fuerza política principal opositora de nuestro país y no lo hago justamente por un mínimo de cortesía parlamentaria y por respeto a la figura del general Sereñi entonces lo que creo que debemos entonces terminar de asumir es aquello sucedió hubo un responsable no la responsabilidad es multicausal y multipersonal ahora vamos a decir las cosas como son es verdad que se cometieron las barbaridades que se cometieron pero también hubieron otros muertos no se nombra ni uno ¿cómo que es falso? la que trabajaba en el bowling cuando explotó no, no cuando explotó la bomba en el bowling cuando mataron a Burguenio en Pando ¿cómo se puede sostener el Senado por algún senador excesivamente atemperado por su intervención que eso es falso? es verdad es verdad es verdad bueno y si se nombraron me alegra que los haya nombrado entonces pero es verdad ahora vamos a decir toda la verdad vamos a decir toda la verdad vamos a asumir toda la cuota parte de responsabilidad que tuvimos hubieron o no hubieron partidos políticos que quisieron imponer un modelo que no era el mayoritario y que no recibió el respaldo popular en el momento de imponerlo que se eligió la lucha de las armas y la complicidad de otros partidos políticos que tradicionalmente porque esto si se revisa la historia del mundo ha sucedido utilizaban aquella estrategia de animémonos y vayan y mandaban a otros para después quedarse ellos con el poder pero eso es así y de la misma manera el gobierno de los Estados Unidos por supuesto que tuvo una posición incalificable porque pretendió trasladar su seguridad interna a cualquier costo la preservación de su seguridad interna a cualquier costo sobre el resto de América incitando los gobiernos a cometer las peores tropelías en violación de los derechos humanos que recuerde la historia cercana de la humanidad no tengo problema de decirlo porque nosotros no estamos casados con nadie por suerte otro sí porque no se habla acá se habló de la intervención de la CIA y la intervención de la KGB ustedes no han leído yo les puedo recomendar algún libro también de la desclasificación de documentos de la inteligencia chica que participaron directamente también con agentes en Uruguay con connotados dirigentes políticos financiados por la Unión Soviética y por sus estados satélites entonces digamos toda la verdad y asumamos señoras y señores senadores que en realidad no hemos tenido la madurez de poder reconocer que por suerte por suerte hoy todos los partidos políticos de Uruguay renunciamos a lo que en aquella época algunos puedan haber sustentado y defendido y estamos y aceptamos por lo menos aceptamos yo creo que algunos estamos convencidos de que no hay mejor modelo que el sistema democrático representativo de gobierno a través de un modelo republicano otros calculo que también están convencidos y otros no sé pero capaz que algunos que creen que es una herramienta para conquistar el poder pero eso no nos convierte en buenos y malos que hubieron costos sociales incalificables por supuesto que se cometieron barbaridades en la violación de derechos nadie nadie las defiende pero nosotros actores políticos asumamos y hagámonos cargo de las cosas hoy se ha defendido mucho a Wilson y se ha hablado mucho de Wilson cuando llegó el momento de pactar con los militares para que Wilson Ferreira no fuera candidato a presidente y presidente de la república no tuvieron ningún problema sentarse en el pacto de la verdadera historia entonces entonces vamos a decir y eso que es y eso visto en perspectiva también nos tiene que hacer reconocer que fue la salida que el Uruguay encontró en aquel entonces no fue la que acompañamos nosotros y entonces de esa manera digamos toda la verdad toda la verdad y hagámonos cargo cada uno de nosotros mal que nos pese de nuestro pasado y de nuestras responsabilidades ahí podremos empezar a construir lo que yo entiendo que va a ser muy difícil porque no hay intención en ese sentido fíjense en ustedes que uno de los senadores hablaba de la ley de lo que el artículo de la ley 18.596 establece en su artículo segundo que es reconocer en el año 1968 el año del terrorismo de Estado ahora eso fue yo no pongo en tela de juicio la legitimidad de esa ley no pongo bajo ningún concepto en tela de juicio y reconozco que está plena vigente plenamente vigente hoy ahora con otras mayorías podríamos mañana derogar ese artículo y establecer que la realidad histórica establece que fue desde a partir desde el quiebre institucional de 1973 y otros dirán que no que fue a partir de la revolución de la triple alianza ahora entonces no vengamos con argumentos que fueron consagrados de una forma en la cual legítima y democráticamente incuestionablemente incuestionablemente una mayoría republicana dio a una interpretación de una realidad de una verdad histórica que entendía que era la que tenía que imponer en una ley como antes otros hicimos lo mismo cuando votamos la ley de caducidad de la pretensión punitiva al Estado entonces la cosa está en que creo que no existe la verdad es yo cada vez que estos acontecimientos se traen a la vida del parlamento creo que lo que pasa es que cada uno de nosotros no tiene no ha tenido no ha logrado o por lo menos no lo hemos logrado hacer dar una decir bueno miren desde nuestra perspectiva algún senador antes que hablamos que yo lo ha dicho desde nuestra perspectiva pero como habla de honestidad intelectual y luego dice de nuestra perspectiva la honestidad intelectual está asociada con su perspectiva no con la perspectiva entonces desde su perspectiva por supuesto a ver si cada uno de nosotros va a dar su perspectiva y además es deshonesto con la perspectiva que da cada uno la verdad que es un argumento que es difícil de sostener lo que sí debemos de reconocer todos es que el uruguay vivió por una sinfín de circunstancias de todo tipo sociales económicos totalitarias atentatorias del sistema democrático de derecho al que hoy todos adherimos por suerte posiciones militaristas intervenciones de potencias extranjeras un mundo bipolar por supuesto que todo eso tiene que estar en el análisis ahora no se puede hacer un análisis de todo de ese bolillero sacar las bolillas que a mí me convienen y dejar las que no me convienen adentro del bolillero y decir eso no existe tenemos responsabilidades asumamos nuestras responsabilidades hace 50 años el parlamento un parlamento democrático incuestionablemente democrático con mayorías democráticas decidió establecer el estado de guerra interna por casualidad no ahora la verdad la verdad la verdad por supuesto que hoy yo visto en perspectiva hoy digo que fue un error coincido con lo que dice Wilson Ferreira Aldunate ahora había que estar en aquellos momentos yo tengo 56 años cuando se dio el golpe de estado tenía 7 la verdad que no me acuerdo me acuerdo muy poca cosa me acuerdo cuando le volaron la casa a un tío abuelo mío cuando a mí a mis hermanos nos secuestraron un comando para robar las armas de la casa de una amiga de mi madre la que estábamos todos ahí y mi hermano tenía 3 años le metieron un revólver en la cabeza me acuerdo me acuerdo claro visto desde la perspectiva de mi familia que era una familia del partido nacional mi abuelo era senador y obviamente teníamos policía en la casa y a mí que iba a la escuela 175 algunas maestras me insultaban porque era hijo un senador del partido nacional y otras no y otras sí y después vinieron los militares y proscribieron a mi abuelo y así sucesivamente ahora por supuesto que fue avanzando una realidad que nos fue ganando a todos y que la violencia fue tomando una espiral que fue que es incuestionable y que se comenzaron a violentar principios democráticos que un estado de derechos tiene que tener un derecho de la libertad de prensa ni que hablar ahora no pongamos esto de la misma manera que no hay la teoría de los dos demonios tampoco hay víctimas y victimarios por lo menos desde lo político desde las personas por supuesto que sí muchísimos pagaron con su vida sus posiciones y lo lamentamos muchísimo y muchísimos inocentes murieron bajo este enfrentamiento de todos lados es así y es horrible que haya eso sucedido en el Uruguay pero reitero con muy lo que decía al inicio de mi intervención con muy poca esperanza señora presidenta de que esto cambie con simplemente la oportunidad de poder decir mi verdad desde mi punto de vista que seguramente será acompañada por algunos y negada por otros y por suerte vivimos en una sociedad democrática que eso sucede la diferencia la diferencia saben cuál es que nosotros siempre hemos defendido y hablo del partido nacional modelos democráticos partidos democráticos y siempre en la historia hemos condenado todo tipo de totalitarismo venga de donde venga y eso nos da una comodidad de poder reconocer esto como no otros lo pueden hacer porque después de 1989 cuando cayó el muro de Berlín la verdad que algunos tendrían que haber tenido una autocrítica un poco mayor del modelo que defendieron y de lo que entendían era aquel hombre nuevo y aquella sociedad ideal que iba supuestamente a hacer que todos los hombres y mujeres del mundo sean felices y eso fue un rotundo fracaso y el rotundo fracaso se sustentó en una cosa no en la penuria económica que la había también en la falta de libertad la más absoluta ausencia de la libertad principio eje y fin del ser humano fue lo que hizo que aquellos modelos y aquellas verdades utópicas aquella utopía que se pretendía alcanzar fracasó rotundamente rotundamente en el mundo y por suerte por supuesto una de las debilidades que por suerte tiene la democracia justamente es ser imperfecta por supuesto que siempre es pasible de mejorar pero siempre sobre cánones de vigencia de un estado de derecho que es el que tradicionalmente desde el partido nacional se ha defendido en gran parte o en la inmensa mayoría de la parte de nuestra historia después por supuesto las circunstancias políticas que tienen un ingrediente que también poco se reconoce en estos debates hacen que se asuman posiciones que después con la perspectiva del tiempo puedan ser catalogadas como acertadas o erradas lo que es incuestionable es que en este país desde el año 1900 desde la en el siglo XX la inmensa mayoría de los gobiernos eran democráticos y eran elegidos por una mayoría de ciudadanos en una democracia que era considerada y es considerada ejemplar en una sociedad que desarrollista en un momento ingresada en una crisis profunda después de la misma producto de las realidades que aquí se hacían desde una interpretación equivocada desde el punto de vista materialista pero también respetable ingresa en un periodo de crisis ahora cuando se pretendió creer que se iba a poseer la llama de la iluminación para que las inmensas masas concurrieran a esa verdad revelada se fracasó porque las inmensas masas cuando eran convocadas a votar votaban y establecían cuáles eran el gobierno democrático que un padre iba a tener así que entonces señora presidente desde este punto de vista y desde esta interpretación yo lamento que haya sucedido aquello de alternar que haber declarado el estado de guerra interno por supuesto que lo lamento ahora lo que no tengo la capacidad es de juzgar lo que se hizo en aquel momento en aquel contexto en aquella realidad y con aquellos actores eso lo dejo al subjetivismo de cada uno y mi aporte a por lo menos no tentar tanto un subjetivismo que he tenido desde el principio de mi intervención obviamente es el aporte que hago con relación a esta interpretación nada más señora presidente muchas gracias y